Buenas tardes compañeros, compañeras, agradezco la invitación de la mesa, de los compañeros de Lear, de Donnelly. Nunca tan atirado a hacer un encuentro de unidad obrera cuando la política de gobierno es precisamente dividirlo. Decir que he viajado como parte de una delegación, hay una delegación del sindicato ceramista que está anotado para hablar, por eso de alguna manera estoy hablando acá por los compañeros, pero hay una delegación del sindicato ceramista que después va a hacer uso de la palabra, la que está el secretario general, Marcelo Morales, el secretario adjunto, Natalia Navarrete, dos compañeros de cerámica neuquén, una compañera de cerámica de España y de Cutralcó, porque nos pareció muy importante, esto se votó en todas las asambleas ceramistas, estar presente en este encuentro para traer el apoyo, venir a ponernos a disposición, y esto lo van a decir los compañeros también, porque corresponde. Para mí es muy fuerte el hecho de estar acá, compañeros y compañeras, porque estos últimos días es como que se han invertido un poco las cosas durante muchos años, hace 12, 13, 14 años atrás, por ahí en Neuquén estábamos a full con el enfrentamiento, con amenaza de desalojo, y me acuerdo de las delegaciones de compañeros que viajaban allá, entre ellos estaban los compañeros de Enfer, pero también los compañeros de Donnelley, compañeros muchos de los cuales nos encontramos hoy acá, y viajaban hasta Neuquén, hacernos el aguante ante la orden de desalojo. Y venir acá y encontrarnos con una fábrica bajo control obrero, en la que los compañeros, en pleno corazón de zona norte, en pleno corazón del parque industrial, donde está la clase obrera más concentrada de todo el país, compañeros, este, lo de Donnelley, es muy superior, compañeros, estratégicamente, porque los trabajadores y trabajadoras por millones están viendo el control obrero, están viendo una alternativa a la crisis, con la ocupación y puesta en marcha de las fábricas que despiden y nos tratan como a perros todos los días. Yo voy a ser breve, porque hay muchos compañeros y compañeras notados, pero quiero reivindicar sobre todo la militancia obrera, la del compañero y compañera que no pelea solo por su derecho, solo por su salario, solo por su puesto de trabajo, sino que pelea tomando las demandas del conjunto, de los trabajadores y del pueblo, porque eso es lo que causa el apoyo, eso es lo que pone a la clase obrera como un sujeto social, transformador, protagonista, y eso es lo que está pasando en este país. Últimamente venía el gobierno nacional tratando de hacer mucha laraca en función de la discusión con los fondos buitres y demás, y el país y este sometimiento denunciando el imperialismo, pero acá empezó a tallar la clase obrera, los trabajadores, y verdaderamente acá no hay chamullo. ¿Cómo se enfrenta a los buitres, a estos empresarios buitres, a estos vaqueros buitres, como lo están enfrentando con los compañeros, con la lucha, con la movilización, en la Panamericana, ocupando las fábricas, saliendo a las calles, compañeros, con la unidad obrera estudiantil, y eso no es chamullo. Acá verdaderamente están los que enfrentan a los buitres, los que defienden los intereses de los trabajadores de todo el pueblo, compañeros y compañeras. Yo para terminar este saludo, nada más decirlo, que cada cosa que estamos militando ahora, la pelea recién empieza. Hay una lucha durísima de los compañeros de LEAR, que yo creo que enfrentar esa burocracia patronal, que durante la época de la dictadura militar, recibían el 1% de la renta de fábricas multinacionales para perseguir a los luchadores, que se cansaron de entregar compañeros a la dictadura, que hicieron campos de concentración en la FOR, donde torturaban, secuestraban y torturaban compañeros. Los compañeros, de alguna manera, la pelea que están dando es poner ante millones de trabajadores quiénes son esa burocracia que laburan para las multinacionales y quiénes son los que verdaderamente defienden los intereses de los trabajadores. La izquierda clasista, la militancia clasista, no es el problema. La militancia clasista es el camino para dar una alternativa ante los despidos, ante las suspensiones y para toda la crisis que se empieza a generar en todo el país, compañeros y compañeras. Porque nosotros también, cada uno de nuestros pasos, nuestros pequeños o grandes pasos que damos en la lucha, lo hacemos pensando en que no alcanza con una fábrica bajo control obrero acá, otra allá y otra allá. Tenemos que apuntar del corazón. Tenemos que empezar a pensar que tenemos que buscar la liberación del conjunto, de los trabajadores y del pueblo. Y esa es nuestra fortaleza y ese es el horizonte. Y nosotros, que somos integrantes, algunos de nosotros militantes, como en mi caso el PTS en el frente de izquierda, también tenemos como perspectiva el futuro de un gobierno de trabajadores en nuestro país. Y sabemos que eso se va construyendo también con cada compañero que va abrazando la causa de la lucha, que no es la lucha puntual solamente del día, sino es buscando un horizonte común. La lucha por un gobierno de trabajadores, compañeros, que es la única salida, la única alternativa real para terminar con estos tipos. Y bueno, simplemente agradecerle la palabra, compañeros, fuerza. Venimos a disposición. Ahora la lucha recién empieza. El gobierno quiere dividir, quiere darle el dulce a Donnelly y palos a Lear, pero lo que están haciendo ustedes es ejemplar, poniéndose todos acá arriba de la mesa y diciendo no nos van a dividir, no van a quebrar esa unidad. Unidad de los trabajadores y desde acá les vamos a dar la pelea, compañeros. Y cuenten que en Nauquén vamos a estar también con ustedes.